¿Qué aventuras salvajes van a ver en Drama Total La Guardería? ¿Peleas con cocodrilos? ¡Te ganaste una estrella dorada! Totalmente. ¿Viajes en el tiempo? ¡Genial! Totalmente. ¿Locuras al máximo? ¡Eso es lo mejor que he visto en mi vida! ¡Listo! Totalmente. Mira nuevos episodios de Drama Total La Guardería. Lunes 11 de la mañana por Cartoon Network. ¡Gracias!